Vamos a ver punto por punto el registro de este video, porque allí está la farmacia ubicada en Larroque Eirigoyen, en Banfield, y a partir del momento en el que el delincuente ingresa, ¿qué es lo primero que hace? Saca el arma, primero simula ser un cliente, ¿no? Y en determinado momento ingresa, parece ser un delincuente solitario, hasta el momento se lleva hacia la zona del fondo a los clientes, ahí estamos viendo como otra de las cámaras del local, termina registrando esa imagen y a partir de ese momento roba todo el dinero que hay allí en la caja registradora, se lleva el efectivo, trabaja con mucha calma, ¿por qué motivo? Porque afuera tiene a su pareja de campaña, ahí estás viendo cómo se lleva el dinero de la caja, muy tranquilo, todo esto sucede un 22 del mes pasado, justo en el momento de las elecciones, a media cuadra la gente estaba votando porque había un colegio, y ahora vas a ver cómo se termina retirando este delincuente del lugar, primero lo lleva a la zona trasera, una suerte de cocina que tiene ahí el dueño de esta farmacia, y allí vemos cómo los policías que están afuera se dan cuenta de la situación, ¿por qué? Porque alguien grita, entonces intenta escapar y estas dos mujeres de la policía, la comisaría segunda de Banfield, terminan reduciendo al delincuente, una de las mujeres policías ingresa a ver si hay otro ladrón en el interior del local, porque no se sabía muy bien qué pasa, y este es el momento en el que terminan detenidos la pareja de delincuentes.